¿Qué te quiso decir Rubén Aguilar? Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirlo. Yo no le dije nada, amor y paz. Lo que quiso decir. I am not going to bed. Con Rubén Aguilar. Bueno, el que siempre llega muy temprano, mucho antes que todos nosotros. 70 palomitas porque llegó 3.30 de la mañana. Exacto, es Rubén Aguilar. Siempre me levanto muy temprano. Exacto. Él sí llega mucho antes. No sé llegar tarde, no sé cómo se hace eso. Ah, y Risco, a ver si aprendes. Sí, bueno, pues sí, son... Él es... Para decir Risco, es que somos diferentes generaciones. Somos diferentes generaciones, no, no, no. Oye, pero qué bueno está eso, yo no sé llegar tarde. Exacto. Y Risco no sabe llegar a tiempo. Mira nada más cómo hemos crecido en este país. Rubén Aguilar. ¿Qué tal? ¿Está mejor que House of Cards lo que está pasando? Hombre, pues ya lo hemos discutido aquí muchas veces que esto va a ser tarea de todos los días. Y ahora, pues, pareciera ser... Hay dos versiones, punto. Nada más sobre este hecho. O uno le cree, porque es una cosa de fe, o uno le cree a la intervención del canciller de que no ocurrió la tal cosa. Que es difícil creerlo cuando, por el otro lado, un medio como el de Washington Post citando fuentes. Ahora resulta que la filtración no vino de la Casa Blanca, sino vino... De México. De México. Vino de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al parecer. Y Washington Post, a partir de eso, construye la historia de lo que ocurrió en razón de eso. Entonces, pues uno no tiene, otra vez, no tiene uno la versión oficial, unos niegan, otros afirman. Son dos medios, CBS y The Washington Post. Pero ambos medios serios, digamos. Es decir, no es el portal, no sé qué... Eso es lo que le quería preguntar a Rubén, son dos medios de altísimo nivel. Entonces, por eso, ante estas dos versiones, uno tendería, otra vez, yo tendería a creer en la versión de Washington Post y CBS. Que las cosas pasaron como pasaron, como dicen que pasaron. Y entonces uno tendría que analizar las cosas de esta manera, me parece bien. Pues uno, pues hay real voluntad de un sector de la Casa Blanca, al parecer el yerno, de que no se tensen más las relaciones entre México y Estados Unidos. Y llega incluso a promover que la versión de México quede en el texto del propio presidente de los Estados Unidos. Y que al parecer, entonces, el secretario Videgaray añade dos párrafos a ese texto para matizar la catombe que es esa declaración ya sobre el muro. Y entonces uno podría decir en un análisis, si las cosas fueron así, yo me inclino que fueron así por la información de estos periódicos. Pues que hay una real influencia, una real influencia política diplomática de México al interior de la Casa Blanca. Otra, ese sería como el análisis virtuoso, digamos. Y otro, pues que la tal cosa no ocurrió y que simplemente los mexicanos se aguantaron ahí, frente como porra, invitados a la declaración, este decreto más de todos los decretos que hace este señor, de manera pasiva y en una muestra de debilidad. Entonces, pues no sé, me da la impresión que probablemente gente de la cancillería, tratando incluso de manifestar la fuerza que tuvo la presencia del canciller en la Casa Blanca, se atreve a filtrar o revelar cómo ocurrieron los hechos. Y yo, personalmente, a partir de la información de estos dos grandes medios americanos, que como estamos diciendo, pues son medios serios, The Washington Post cada día se acredita más en los Estados Unidos, me parece que, por un lado, el hecho ocurrió, y dos, en mi análisis sería una expresión de fuerza de la cancillería mexicana de cara a la Casa Blanca, en el intento de, pues, moderar la relación y que no siga deteriorándose, porque hay un grupo que entiende bien que los intereses de los Estados Unidos y de México están juntos y que no puede continuar en confrontación. Esta parte de la información de CIVI es cuando dice, la primera vez que recibe el discurso Videgaray, se aterroriza. O sea, ¿qué hubiera dado yo por escuchar? Por leer ese discurso. La versión real. La versión original del discurso. Yo vuelvo a la pregunta que nos hacíamos también la semana pasada, es, ¿a quién le conviene la filtración? Otra vez, coincido contigo, Rubén, que termina siendo un acto de fe, ¿no? ¿A quién le crees? Bueno, pues, le creemos a los medios de Estados Unidos. Yo, la verdad es que sí, le creo a los medios de Estados Unidos en este caso, porque, por lo que estamos diciendo, al final hay un rigor, digamos, en lo que hacen, y si no, bueno, también hay un rigor en reconocerlo. Entonces, ya veremos si en un momento dado esto no fue cierto, ¿no? Pero, primero, es un acto de fe, ¿a quién le creemos? Pero luego, la segunda pregunta que me parece interesante es, ¿en verdad, a quién le conviene este tipo de filtraciones? Ayer que tuiteaba el canciller Videgaray esto que leía Vero Méndez, que dice, nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica fake news. Pues yo retuiteo y dije, pues ya es hora, secretario, de que nos digan qué pasó. Es en serio, ¿no? Evidentemente, al secretario Videgaray le importó un pepino que yo hubiera retuiteado lo que retuiteé. Te silenció. Perdón, lo tengo que decir, te silenció. Te silenció. Es más, no puso un mute. Te silenció. Esta que deje de fregar, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿a quién le conviene esa filtración? A ver, yo pienso que si las cosas ocurrieron como dicen estos medios americanos, pues alguien de la cancillería mexicana lo filtra, o de los pinos, pensando que es una poción de fuerza, que le conviene a México, diciendo, vea, ¿de qué nivel es nuestra fuerza? Un canciller de México le corrige el discurso. Sí, porque en principio deja bien parado a un Videgaray fuerte, digamos, ¿no? Así lo vería yo. Y en ese sentido, pues alguien del, insisto, del gobierno de México, digo, pues para que vean de qué tamaño, no es cierto que somos los débiles y tal fuerza que nos metemos a la sala oval y que regimos el discurso de Trump en la lógica de los intereses de México. Y en ese sentido me parece que beneficia a México. Ahora, como está la situación en México, la opinión pública tan polarizada, el gobierno tan desprestigiado, el presidente tan criticado, que sí es un hombre débil, etc., en esta relación, pues puede parecer para un sector muy grande de la sociedad mexicana que es un acto de debilidad el hecho mismo de que esté el canciller ahí aceptando el texto, el discurso, tratando de mediar, en lugar de haberse regresado, indignado por lo que pasó. Y en ese sentido, pues probablemente es la negación del canciller Videgaray pensando que de cara a la sociedad mexicana, después de todo lo que se criticó, de que con Trump que se lo trajo, no, que si la relación con el yerno. Pero yo en principio, como un analista o como un ciudadano mexicano, yo pensaría que es un acto de fuerza de México y que revela que dentro de la Casa Blanca hay un sector que realmente está en una actitud negociadora y que trata de enmendar la plana todos los días a este bárbaro, loco, ególatra, etc., etc., de Donald Trump. Habría que poner también que es una práctica común, hay que decirlo, hay una práctica común. Yo le preguntaba ayer a Arturo Sarucán si era una práctica común el tema de meterse en los discursos. Y me dice, sí, la verdad es que sí, hay una, por ejemplo, cuando se va a hablar de algún bloque, de algún bloque de países, pues nos intercambiamos los discursos, los checamos, los revisamos, llegamos a acuerdos. Sí, porque no puede llegar con la sorpresita. Exactamente. Entonces tal, pero específicamente en este tema, es un tema muy sensible. O sea, es el muro, específicamente. No es un pronunciamiento acerca de algunas importaciones, exportaciones, etc. No, específicamente es el muro. A mí me parece que lo que viene en este momento a, de alguna manera, desestabilizar toda la conversación, es que se trata del tema más sensible entre México y Estados Unidos, que es la separación. Lo decía ayer Alejandro Ope, señores, no es el tono con que lo dicen, sino el tema, que es justamente lo que también estás comentando, Robert. Así es, si yo pienso que para este caso, como seguiremos viendo iris y venires en términos de la información y lo que realmente ocurrió o no ocurrió, yo pienso que en este caso sí es un acto de fuerza de la cancillería mexicana. Y no lo pueden aceptar, ¿verdad? Pues no lo pueden aceptar. No, o sea, es imposible que lo acepten. Es imposible que la Secretaría de la Secretaría diga sí. Sí, efectivamente. Bueno, y por eso también es este tuit, que el tuit de Videgaray, que es de lo más ambiguo, porque el fake news es fake news hacia dónde, ¿no? O sea, porque lo deja lo suficientemente ambiguo, ¿no? Es decir, nunca pensé usarlo, fake news. Y así lo deja. El fake news podría ser, no sé, que el Necaxa es un gran equipo. Exactamente, por ejemplo. Ay, ¿verdad? Vamos a un corte, gracias, de verdad, querido. Gracias, querido Rubén Aguilar. A ver, sí, la siguiente semana, depende de lo que suceda, pero vamos a ver cómo pasa la marcha el domingo, ¿no? Y platicamos sobre eso la siguiente semana. Bueno, lo pueden seguir en arroba Rubén Aguilar. Vamos a un corte y volvemos.